A 7 con 8 minutos, gracias amigos televidentes por permitirnos ingresar a vuestros dignos hogares. Nos encontramos ya con nuestro siguiente invitado, se trata de un prestigioso jurisconsulto, el doctor William López. Lo hemos invitado para analizar el tema del proceso que se está siguiendo para la expropiación de los terrenos del ISFA, en donde la municipalidad tiene planificado construir un megaparque. Doctor, mucho gusto, bienvenido a Saracay Televisión. Muchas gracias, buenos días a la teleaudiencia de Saracay Noticias. Un gusto acudir a la invitación. Doctor, los jueces competentes han fallado a favor de la municipalidad respecto de la demanda que presentaron los dirigentes del ISFA, aduciendo de que el procedimiento que se ha llevado para la expropiación de estos terrenos, adolece de fallas jurídicas. Sin embargo, los jueces han ratificado que la decisión del municipio está enmarcada dentro de los procedimientos legales y dentro del debido proceso. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, primeramente es pertinente aclarar que mi opinión es estrictamente jurídica en base a mis conocimientos y profesionalismo. Yo no vengo aquí a defender a ninguna de las partes. Repito, simplemente a expresar mi criterio profesional. Hemos de empezar advirtiendo que la expropiación no es otra cosa que una enajenación forzosa que hace una entidad pública amparada en la constitución y la ley, mediante la cual priva prácticamente de la propiedad a los particulares a cambio de un justo precio, pues la confiscación está prohibida en la República del Ecuador por mandato constitucional. En consecuencia, se debe pagar un justo precio como he indicado inicialmente. Después de esta expropiación que realiza o este acto que está permitido por la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como por la Constitución de la República, los afectados, en este caso el ISFA, interpone una acción de protección, una acción constitucional. La señora jueza, que conoció la causa, emite su resolución rechazando la acción de protección. Al respecto también es necesario pronunciarse. Desde mi punto de vista, una acción constitucional contra una resolución de expropiación es totalmente impertinente e improcedente. En ese concepto me parece, o considero, que la sentencia dictada por la señora jueza es apegada a derecho y es lo correcto. Porque el problema jurídico que se ha suscitado no se enmarca en la esfera constitucional, sino legal. Vale recordar también que la única opción que le da la propia ley en estos casos al afectado es a reclamar judicialmente, pero todo lo relacionado al precio. Ahora, doctor, en el tema del precio, justamente ahí es donde está la pugna y el problema, porque los dirigentes del ISFA han manifestado que el avalúo de estos terrenos anteriormente estuvo en 17 millones y que luego le bajan el avalúo a 7 millones el momento en que va a procederse a la expropiación. Entonces, yo creo que allí está la raíz del problema. En este tema también lo hemos escuchado al alcalde Wilson Heraso, yo diría pues de manera bastante razonable decir que si es que fuera el caso de dialogar y de buscar un acuerdo en un justo precio, que la municipalidad estaría pues abierta al diálogo. Ahora, esto me parece también bastante sensato que haya apertura al diálogo, doctor, porque usted lo mencionó. O sea, lo único que se podría discutir y lo único que se podría tratar de dialogar sería en cuanto al justo precio. Si es que hay apertura del municipio y si es que los señores dirigentes del ISFA están dispuestos a sentarse a este diálogo, ¿esta sería la mejor solución, sería el mejor camino? Efectivamente, dialogar va a ser siempre la mejor solución. Pero recordemos que tanto el señor alcalde como los funcionarios municipales tienen límites legales. Es decir, ese diálogo no es tan abierto como pareciera. Porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley expresamente permite. En consecuencia, ¿qué nos dice la ley? Que en caso de diálogo, es decir, de un acercamiento entre las partes, esa negociación no puede exceder más del 10% del avalúo. Para que vea que tiene sus límites, de modo que no es el diálogo tan amplio como quisieran a lo mejor los funcionarios del ISFA. En consecuencia, si son 7 millones, el 10% son 700 mil dólares. Lo máximo que se podría mejorar, que se podría mejorar el precio que está pagando el municipio, que está muy lejos de la aspiración que los señores dirigentes del ISFA plantean, que si el avalúo estuvo en 17 millones de dólares, ese debería ser el valor que se les debería de pagar. O sea, hay una distancia demasiado abismal como para creer que se podría llegar a un entendimiento. Ahora, siendo así el escenario, los señores dirigentes del ISFA han dicho también que no se van a quedar ahí, que van a seguir agotando las acciones que la ley les permite. En este caso, apelarán a la Corte Provincial y si es que en la Corte Provincial no tienen un resultado deseado, pues continuarán hasta instancias superiores, esto es, hasta la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, recordemos que las acciones de protección tienen una instancia más que es la Corte Provincial de Justicia. No hay opción de recurrir a la Corte Nacional de Justicia respecto de una acción de protección. Considero que lo que se refieren los funcionarios del ISFA es a interponer en caso de que le sea negativa también la resolución de la Corte Provincial es a emprender una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. A mi criterio, la acción constitucional, sea de la naturaleza que sea, que están emprendiendo o que pretenden emprender el ISFA, es equivocada. Repito, el problema no está en la esfera constitucional, sino legal y la ley de contratación pública es clarísima en establecer las formas cómo se tienen que resolver estos conflictos. Aquí nada tiene, aquí en mi opinión no existe un problema constitucional. Aquí existe un problema legal que debe ser resuelto estrictamente por los jueces ordinarios. Correcto. Importantísimo el criterio del doctor William López, una voz autorizada en temas jurídicos, un catedrático universitario, autor de varios libros de consulta justamente en las carreras de derecho de las principales universidades del país, especialmente en los temas de contratación pública. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final para la ciudadanía? En este tema del proyecto de la Municipalidad de construir este mega parque, que dicho sea de paso, las recomendaciones internacionales indican que debe haber nueve metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante y en Santo Domingo en los actuales momentos sólo hay medio metro cuadrado por cada habitante. Su mensaje respecto de este tema. Bueno, yo considero que mientras la Municipalidad de Santo Domingo ejecute esta obra con responsabilidad, con un verdadero espíritu patriótico, en defensa siempre de los intereses colectivos, nosotros estimo que se trata de una decisión acertada. Nosotros simplemente como ciudadanos aspiramos que se haga lo mejor por los santodomingueños. Santo Domingo merece tener obras emblemáticas y una como el mega parque es lo adecuado. Muchísimas gracias al doctor William López, su presencia acá en Saracay Televisión.